Bear Brown se ha declarado culpable. Gabriel reaparece y no muestra cómo lucen sus hijos y su esposa hoy. Bear Brown se ha declarado culpable. Bear Brown ha expresado un acuerdo de culpabilidad después del arresto por violencia doméstica. Bear ha aceptado el acuerdo de culpabilidad en el caso y ha renunciado a su derecho de juicio. Siendo esta declaración será presentada y aceptada por un juez, pues Bear se ha declarado culpable. Sin embargo, la pereja se ha reconciliado después de lo sucedido y los hemos podido ver juntos haciendo varias actividades. Entre ellas, Raven se ha realizado un tatuaje el cual honra a su hijo River, algo que menciona Bear estremecerse. En dicho lugar donde se realizaron el tatuaje, también ahí aparece Gabriel, quien momentos después compartió varias imágenes. Y dijo que recordaba cuando los corazones eran tan grandes como el sol, y cuando sus sueños podían tocar las estrellas, y el mundo era nuestro. Esto mencionado por Gabriel. Por último, Noah ha mostrado a su esposa, y el como lucen hoy sus dos hijos. Primero mostró a su esposa con la cual estaba jugando, sobre como ponerse la gorra para tomarle la foto. Y después, mostró varias imágenes de sus dos hijos, quienes siguen creciendo, y se ven muy unidos. Y mostró una cámara mencionando, solo actúa con normalidad, y finge que no estoy aquí, por lo que se dice que ya han de estar grabando escenas, para una nueva temporada. Y en cuanto sepamos la fecha de la nueva temporada, les estaremos informando. Pues esto se ha podido ver recientemente de los integrantes, de la familia Brown. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!